Es oficial, en este preciso momento ya podemos descargar iOS 16.4, versión final para todos nuestros dispositivos Y tal vez te lo preguntaras, Manu, ¿realmente vale la pena instalar iOS 16.4? Algo tengo que decirte, es una de las actualizaciones más grandes que ha salido en los últimos años, literalmente Y es que en este video te voy a platicar 24 novedades principales O sea, no te voy a hablar de... Ay, cambia este botoncito por este otro botoncito Cambia esta letra por otra letra Cambia esto, cambio de lugar, no 24 novedades que llegan con esta actualización Así que vamos a darle, si no pues nunca vamos a acabar Número 1, nuevos emojis Es correcto, a ti que te gustan los emojis, a mi que me gustan los emojis Tenemos nuevos en iOS 16.4 Un corazoncito rosa, un corazoncito azul, un alce, una medusa y muchos otros más Que de hecho estás viendo aquí en pantalla, no sé, ¿pa' qué te los digo? A partir de esta versión de iOS ya los podremos utilizar Eso sí, si se los mandas a otra persona que no actualizó su iPhone Pues esa otra persona no podrá ver el emoji Si tú ya instalaste iOS 16.4, por acá abajo en los comentarios pon uno de esos nuevos emojis Número 2, notificaciones en Safari Anteriormente en Safari cuando tú entrabas a una página de internet Esto se ha podido hacer desde siempre Tú podías agregar esa página de internet a tu página de inicio Y se agregaba como si fuera una aplicación Pero realmente no es una aplicación, sino solo abres directamente la página en Safari Ahora esas páginas que tú agregas a tu pantalla de inicio También te podrán enviar notificaciones como si fueran aplicaciones Dice si, así como TikTok te manda notificaciones, Facebook, YouTube, Instagram Ahora también lo podrán hacer las páginas de internet que agregas a tu inicio ¿Te podría enseñar un ejemplo? ¡Claro que sí! El problema, que las páginas todavía tienen que actualizar para poder enviar notificaciones Así que realmente todavía no hay ninguna porque acaba de salir esta nueva actualización Número 3, los globos de las aplicaciones de Safari Justamente complementando el punto anterior Si las páginas las podemos agregar a nuestra pantalla de inicio Y luego que nos lleguen notificaciones También ahora en esas páginas que tenemos en inicio Aparecerán esos globitos rojos con una notificación perdida Dos notificaciones perdidas Cuatro notificaciones perdidas Justamente como si fuera una maldita aplicación Lo cual la neta me parece una verdadera joya No tenemos que esperar hasta que nuestra página de internet favorita saque una aplicación No, ahora la aplicación la agregamos a inicio y ya nos manda notificaciones Número 4, enfoque para esas aplicaciones de Safari Justamente complementando los dos puntos anteriores Ahora esas páginas de internet que tú agregas a tu inicio Puedes meterlas a un enfoque para que te manden notificaciones con cierto enfoque O no te manden notificaciones con otro enfoque Por ejemplo, si tú activas el enfoque de no molestar o el de personal Que cierta página de internet no te mande notificaciones Si activas otro enfoque, que esa página de internet sí te mande notificaciones Y así poder configurar enfoque con páginas de internet y notificaciones Como en los dos puntos anteriores Número 5, agregar a inicio Justamente hasta este momento tú podrías agregar páginas de internet a tu página de inicio del iPhone Pero solo en Safari A partir de iOS 16.4 ya también puedes agregar páginas de inicio desde Firefox, desde Chrome, desde Opera y desde cualquier navegador Una vez que se actualicen y que permitan hacer esta función Pero lo que ya se puede, ya se puede agregar con otros navegadores Número 6, adiós a las versiones beta Fue un placer conocerte Es correcto, llega un cambio bastante grande y bastante interesante a las versiones beta Y a cómo las podremos instalar a partir de esta versión Y es que a partir de ahora, si nosotros entramos a la configuración del iPhone Y luego a actualización de software Ahí nos saldrá una nueva pestañita que dice versiones beta Si le puchas, ahora esto se vuelve mucho más genial Porque tú podrás elegir si quieres recibir solo las versiones finales Si quieres recibir las versiones beta públicas Y si quieres recibir las versiones beta privada Eso sí, para poder recibir las versiones de beta privada Pues necesitas ser desarrollador Ya no será como antes, que tú entrabas a internet Descargabas el perfil ahí bien piratón Y luego lo instalabas y ya te llegaban las versiones beta Ahora no Ahora Apple ya automáticamente va a verificar tu correo de desarrollador Con el que pagas Así que si no pagamos, no podremos tenerlo Y lo va a vincular directamente a tu iPhone Es correcto, parece ser que ahora ya no podremos instalar betas privadas Pero la buena noticia es que ahora directamente en la actualización de software Podemos elegir qué es lo que queremos recibir Si solo versiones finales o también versiones beta Apagarlo y prenderlo en cualquier momento Cambio un poquito bueno y un poquito malo por otro lado Número 7 Books Ahora en la aplicación de Books Libros Tenemos una nueva animación Anteriormente ya existía, luego la quitaron Y ahora la vuelven a poner con iOS 16.4 Cuando tú cambias de página Pues se ve como si se cambiara de página esa animación Y ya, eso es todo de este punto Se ve bonita la animación, ¿no? Es un cambio Yo te lo quería comentar aquí Platicar un poquito Número 8 Casa Justamente Apple En las últimas versiones anteriores a iOS 16.4 Había estado intentando actualizar La arquitectura interna de la aplicación de casa Para que todo lo que fuera inteligente Funcionara de una mejor manera El problema es que habían tenido un montón de problemas Habían tenido un montón de errores Y funcionaba peor de lo que funcionaba antes Ahora supuestamente han vuelto a rediseñar Toda la aplicación de casa Para que funcione mucho mejor Si tú tenías problemas tal vez con focos inteligentes Con cámaras, con el HomePod Con conectividad, con lo que sea Es muy probable que todo esto se solucione con iOS 16.4 Número 9 Los Podcasts En la aplicación de Podcasts Justo como lo estás viendo aquí en la pantalla Tenemos tres nuevos cambios Uno, se agrega a la sección de canales Dos, hay novedades en lo que se reproduce a continuación Y tres, también aparece diferente en CarPlay Cuando tú conectas tu iPhone directamente al coche Definitivamente esto te interesa si utilizas la aplicación de Podcasts Si no, pues no Número 10 Apple Music Así como en Podcasts También tenemos cambios en Apple Music La primera de ellas Y una de las más relevantes Es que ahora tu perfil Aparece en absolutamente todas las secciones de Apple Music Anteriormente no Solo aparecía en una Ahora si te vas a buscar Explorar Biblioteca Radio Donde sea Tu perfil aparece hasta arriba Lo cual es bueno Porque ya no tienes que regresar Y luego entrar a tu perfil Y luego modificar lo que quieras modificar El segundo cambio Es que si ahora tú entras a un artista Dentro de tu biblioteca El diseño cambia bastante De hecho cambia mucho El tercer cambio Y uno de los mejores Desde mi punto de vista De Apple Music Es justamente que ahora Las animaciones ya no son tan intrusivas Antes se ocupaban toda la pantalla Y no dejaban hacer absolutamente nada Ahora ya no Ahora ya no Se aparecen así hasta abajo Un cuadrito chiquito Chiquito Que no molesta Y finalmente el último cambio Barra novedad de Apple Music Es que justamente este martes 28 de marzo del 2023 Se estrena la nueva aplicación de Apple Llamada Apple Music Classical Que es básicamente como un Apple Music Como un Spotify Pero solo con música clásica Si tienes contratada tu membresía de Apple Music Podrás utilizar Apple Music Classical También, por cierto Y me estoy dando cuenta Que justamente el número 11 Era el cambio En la página de artista de Apple Music Pero bueno Ya tiene como 4 cambios Supongamos que esto no pasó Y vámonos con el número 12 Número 12 La garantía Justamente hasta antes de iOS 16.4 Tú en tu iPhone Podrías checar la garantía Pero solo de tu iPhone Ahora ya no Ahora podrás checar la garantía Directamente en tu iPhone Pero de todos los dispositivos Que estén conectadas a tu Apple ID O sea de todos tus dispositivos que tengas Bien, ¿no? Para saber cuando se vence la garantía Cuanto nos queda de AppleCare Cuanto hay fechitas Fechitas Número 13 Atajos Tenemos justamente Casi como en cada nueva versión que llega Nuevas acciones para la aplicación de atajos Dos de las más interesantes Una Pantalla siempre encendida Del iPhone 14 Pro Y 14 Pro Max Y dos Pantalla de bloqueo Tal vez dirás Manu ¿Qué es eso de atajos? ¿Cómo se come? Nada te preocupes Si no la conoces Simplemente Disfruta lo que otros hacen para nosotros ¿Cómo? Suscríbete al canal Porque justamente aquí A veces trago videos de atajos Que hacen llevar nuestro iPhone Al siguiente nivel Hacerlo más Número 14 Red 5G para Turquía Apple Pay para Corea Un saludo para mis amigos turcos Número 15 Mastodon Hay una red social Creo que si es red social Por ahí Llamada Mastodon Podrás conocerla Podrás no conocerla El punto aquí es que ahora Cuando tú copias un link O quieres compartir un link De esa aplicación Directo en iMessage Te sale una vista previa Un texto un poquito más largo De lo que parecía antes O sea que básicamente La vista previa es más grande Que antes Pero solo en iMessage Número 16 Consejos ¿Consejos los míos? Sí Pero en esta ocasión Me refiero a los consejos Que te da el iPhone Por si no lo sabías Nunca la habías visto O jamás la habías utilizado Nuestro iPhone por defecto Trae una aplicación Llamada Consejos Antes de iOS 16.4 Estas versiones viejitas Solo te daban manuales Del iPhone Ahora con iOS 16.4 Versión novedosa Te da manuales Pero de otros dispositivos Que tengas Por ejemplo en mi caso De los AirPods Del Apple Watch Ultra El Apple Y todo lo que te da bien aquí Por ejemplo Si no sabes como hacer Cierta cosa en los AirPods Que un día viste por ahí En internet Justamente aquí es el lugar Donde deberías de buscar Todas las funciones De los AirPods Todas las funciones Del Apple Watch Todas las funciones De los dispositivos extras Que tengas en tu iPhone Número 17 Enfoque Otra vez Justamente en la sección De enfoques Ahora podremos agregar Un filtro especial El cual es Pantalla siempre encendida Del iPhone 14 Pro Y 14 Pro Max Que con cierto enfoque Esté activada O con otro enfoque Esté desactivada Si la pantalla siempre encendida De esta chiquitina aquí Está apagada Gasta menos batería ¿Vean? Como dato Número 18 Te pones llamar A mi prima Enter Ahora si bajas El centro de control Mientras estás en una llamada Ahí podrás seleccionar El aislamiento De voz Muy útil Si es que hay mucho ruido A tu alrededor Número 19 El satélite Justamente esta opción Del iPhone 14 Que solo está disponible En ciertos países De comunicarte con el satélite En casos de emergencia Por si necesita ser rescatado De la montaña del Everest Tenía un ligero problema Y es que tú tenías que esperar Hasta que el satélite Estuviera alineado Con tu iPhone Para poder mandar ese mensaje Anteriormente te decía ¿El satélite no está? Espérate ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Ahora la buena noticia Es que con iOS 16.4 Ya en la aplicación Te dice cuánto tiempo falta Para que pase El siguiente satélite Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y así no tengas que esperar Infinitamente Y no sabes cuánto tiempo Número 20 AirPods Tú dirás Manu ¿Qué tienen que ver los AirPods Aquí si estamos hablando De iOS 16.4 Que eso no es para el iPhone Es correcto Pero es que en el código interno En la programación De esta actualización Algunos filtradores Han encontrado referencias A dos modelos de AirPods Que hasta este momento No existen Bueno de hecho es Unos nuevos AirPods Y un nuevo case Para unos AirPods Que ya existen La pregunta es ¿Veremos nuevos AirPods? ¿Los AirPods Max Se actualizarán? No tenemos en la neta Ni la más remota idea Porque hasta hace unos cuantos meses Todos los filtradores Decían que los AirPods Se iban a actualizar Hasta finales del 2024 De momento La información más cercana Que tenemos A unos nuevos AirPods Es justamente La que nos dijo Ming-Chi Kuo Que supuestamente A finales de este 2023 Podrían salir Los AirPods Pro Pero ahora su case Donde se guardan Los AirPods Tendría conector USB-C Así como el iPhone 15 Pero más allá de eso No sabemos Absolutamente nada Eso sí Hay que recordar Que los AirPods Max Tienen dos años Desde que salió La primera versión Ya va tocando Número 21 Los duplicados Si tú entras A la aplicación de fotos Desde iOS 16 Ya teníamos ahí Un álbum Que decía Duplicados Ahora también Tenemos ese mismo álbum Evidentemente Pero en la parte de arriba Tenemos más filtros Si ves solo los duplicados Que tenemos nosotros Si ves los duplicados Que tenemos con álbumes compartidos Si ves los duplicados Que tenemos compartidos Con la familia Muchas más opciones Para ver duplicados Evidentemente borrarlos O fusionarlos Y que se ahorre Espacio en el aire Número 22 Nuevo Widget Suscríbete Por ese trabajo tan arduo Que significa hacer Este tipo de videos Y evidentemente Si quieres saber Qué es lo que viene En las próximas Actualizaciones iOS El punto es Tenemos un nuevo widget De la aplicación De Wallet Dirás Manu ¿Es para pagar? No De hecho es para rastrear Paquetes Pedidos Que tú hayas hecho Por medio de Apple Pay Y con la aplicación De Wallets Sí, sí, sí Rastrear así ¿De dónde viene mi paquete Que compré en tierra? No, pues viene en Wisconsin Va a llegar tal día Le falta tanto Eso Widget Directo En tu algo Número 23 Bits Studio Bots Plus ¿Dirás Manu ¿Me estás hablando En coreano? No Este es el nombre De unos nuevos audífonos Bits Que llegarán También próximamente ¿Cuándo? No sabemos Pero una vez más Los programadores Filtradores Han entrado al código Y han visto Que se vienen Unos nuevos bits Próximamente Los bits Studio Bots Número 24 Nuevos colores Justamente con la llegada De iOS 16.4 Y WatchOS 9.4 Tenemos nuevos colores Para las carátulas De nuestro Apple Watch ¿Se acuerdan, no? Que hace unas cuantas semanas Salieron nuevas correas Para el Apple Watch Salieron nuevas fundas Para el iPhone En un color moradito En un color verdecito Y en uno amarillo Creo Pues esos mismos colores Llegan a las carátulas Del Apple Watch Que es la colección De Primavera 2023 ¿Lo dudé? Es correcto Ya no sé ni en qué año Vivo Y entonces hermano Una vez dicho Todo esto Que fue bastante extenso La pregunta es ¿Vale la pena instalar Esta nueva actualización? ¿O naranjas dulces? Más ¿O qué tal van? Rendimiento Calentamiento Y batería Dímela A ver De que trae bastantes cosas Trae bastantes cosas Pudiera traer cosas interesantes O no Eso ya depende De qué es lo que más uses Y qué es lo que más te guste Siempre hay alguien En los comentarios Que dice Nada es interesante Sigue siendo la misma No sé para qué sacar Sí, 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 sí Pero por ejemplo A mí Los emojis Me gustan Y voy a instalar Esta actualización Solo por los emojis Y para hacer este video Claro El punto es que Esta actualización En específico Sí que te recomendaría Instalarla Una Porque trae novedades Evidentemente Pero también es importante Porque trae Arreglo de problemas Arreglo de bugs Que muchos de nosotros Hemos tenido Con las versiones anteriores De iOS 16 Y aparte de eso También trae parches De seguridad Que siempre son importantes Ahora claro Si la pregunta es Manu Mejoran rendimiento Mejoran calentamiento Mejoran batería En los primeros dos puntos Rendimiento y calentamiento Realmente lo he sentido Muy parecido A iOS 16.3 No siento que se caliente De forma excesiva Y tampoco siento Que haya mejorado De forma excesiva Aunque claro Como siempre digo Esto también depende muchísimo De cuál sea el iPhone Que tengas Cómo lo usas Puede cambiar Entre tú El vecino El mío Entre todos los modelos De iPhone Así que si tú Hasta este momento Tienes problemas De calentamiento O de rendimiento Definitivamente Sí te recomendaría Instalarla Si no Entonces te recomendaría Que tal vez Esperaras unos cuantos días Para ver qué tal va Ese tema Evidentemente Si de esta versión Salen problemones Súper mega grandes Los estaré publicando En Twitter Que ahí es donde Publico todas las noticias Del mundo Apple Una vez que salen Al instante 24-7 Manu activo Claro que sí Y la última pregunta Entonces es Manu ¿La batería Ha mejorado? ¿O qué es eso? ¿Lo he tal o no? ¿O no? Debo decirte que para eso En las próximas horas Voy a estar haciendo Unas pruebas intensivas Comparando iOS 16.3.1 Contra iOS 16.4 Y verá ¿Cuál de las dos versiones Les dura más la batería? Exactamente lo mismo Que hice cuando salió iOS 16.3 Así que si no te quieres Perder ese video Suscríbete al canal Simplemente dándole click Aquí a mi canalita Y activa la campanita Para que una vez Que suba esa comparación De batería De iOS 16.3.1 Contra iOS 16.4 Estés listo Y enterado Para poder verlo Al instante Hombre Nos vemos En la próxima Yo soy Manu De Ay Manu M Que viva iOS 16.4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!